¡Hola chicos! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Te voy a esperar! Pues hoy tenemos un videíto que ustedes me han estado pidiendo mucho, mucho, mucho y es ver mi maquillaje y mi cuerpo caribeño bajo el microscopio y hoy tenemos el artefacto aquí ¡Así que dale! ¡Empieza a seguirme en mis redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook! Y recordarles que siempre tenemos un sorteo en el canal así que comenta ahí abajo por lo que están participando Este mes estamos dando un iPad, un iPhone, una cosita de música, maquillaje, de todo Estamos tirando la casa por la ventana Así que participa, que la suerte es loca y a cualquiera le toca Y es súper, súper fácil participar Lo único que tienes que hacer es comentar ahí abajo por lo que estás participando darle un like a este video y repartir, compartir este video por todos lados y seguirme en mis redes sociales Tener tu campanita activada en este canal y ya estás participando Bueno, vamos a empezar con este videíto que está súper, súper interesante Yo voy a empezar por mi maquillaje Si ustedes creen si empezamos por el mentón Así para, como que subimos, ¿no? Vamos a ver qué tal esto Yo tengo muchísimo miedo Estuvimos probándolo con Pushi Y está fuerte lo que uno ve en esto Está muy fuerte ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? A ver... ¡Miren! ¡Tengo un pelo! ¿Y qué es estas grietas? ¿Y estas cosas? ¿Y qué son esas cosas amarillas, Pushi? Esa es la base, ¿no? Y una grieta ¡Ay, qué feo está esto! Pero mi piel, ¿cómo que tiene unos brillos? ¡Ay! Ese es el highlight De todos los brillitos ¡Uy! Y tengo tres pelos de mentón ¡Soy una bruja! ¡Uy! Las brujas son las que tienen pelos ¡Mi amor! ¿Cómo yo voy a tener esos pelos negros? ¡Mira esto! ¡Qué feo! ¿Pero es que son esas rayas amarillas? ¿Esa es la base? La base ¡Papi! ¿Pero cómo yo voy a tener esos pelos negros ahí? Sí, yo nunca me los he visto ¡Qué cochina más grande! ¡Esa es linda! Pero tengo unos puntos amarillos medio raros Oye, a mí me preocupan mucho esas bolas amarillas ¿Será grasa? Pero miren qué lindos mis highlights Bueno ¿Y esas grietas de qué son de vieja? Pushi, no seas fresco Yo no soy ninguna vieja Papi, pero qué son esas bolas amarillas Amiga, ¿tú las estás viendo? Casa de una espinilla Hijo, pero voy a tener la cara ya en espinilla Eso no puede ser eso Vamos a seguir con los cachetes Oye, yo siento que estoy como que en cuera delante de ustedes ahora mismo Estoy enseñando mucho de mí Esto está muy, muy asqueroso Vamos con el cachete, a ver Por favor, enséñame algo lindo Mi cara parece como un planeta o algo Tengo una cantidad de brillo arriba Y más pelo ¿Pero qué es esta cantidad de pelo? Si yo en mi vida he tenido tanto pelo Ay, qué lindo Colorado Mi amor, mira qué lindo se ve ahí Yo lo que no entiendo son esta cantidad de volcanes y cráteres Y que te digo que mi cara parece un planeta ¿Pero qué es ese punto camelita? ¿Y eso es un lunar? Se ve muy lindo Es cañón de Colorado Porque tengo como muchas escachitas Ay, Pushi, me gusta Esta parte de mí me gusta A ver, voy a ver en la silla aquí No, aquí no, en la frente ahora Yo espero no encontrarme nada raro aquí Uy, qué feo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esto? La base, la base, brillo y polvo Ay, papi, pero ¿y esos puntos amarillos? No los entiendo Mira como mi piel se mueve, papi Mira, Pushi Ay, Pushi, esto es muy, muy asqueroso Miren esa base, qué fea se ve Camilor, esto está muy asqueroso No, no Ay, Dios mío No, miren esto Vamos a ver la nariz ahora Entra la nariz Entra la nariz Ay, pero ¿y si tengo moquitos? Bueno, pues fuera la nariz Yo siento que mi cara entera está lleno de puntos amarillos ¿Qué cosa es esto? No sé la base, pero ¿y cómo la base? Ay, Dios mío, si parece una piel de... Mira un pelo en la nariz afuera, Pushi Dos pelos Soy la mujer, lobo Pero esto no parece como una piel de cocodrilo Uy, qué asqueroso Mira más pelo Pero ¿y qué son todas estas bufujas? Brasa, parece grasa Oye, no estés opinando aquí ¿Qué estás opinando? Fresco, atrevido Yo soy una princesa Una princesa con cosas muy raras bajo su piel Dios mío Esto me está asustando mucho, mucho, mucho Mis amores Ay, Dios mío Qué feo está esto Adentro la nariz A ver Ay, señor, padre Que yo tenga esta nariz bonita Ay, ay Mira los pelitos ahí Miren para esto Cómo tengo la nariz también Tengo unas venitas alteradas Hay unos pelos adentro de la nariz Mira cuando abro Ay, Dios mío, señor Mira, a ver ¿Viste cómo tengo la venita alterada? Eso es porque hay frío Dame mi otra nariz Mira, también la tengo alterada Ay, Dios padre, celestial Mira la cantidad de pelitos Ay, esto está muy feo Bueno, voy para los labios Yo espero que los labios estén más bonitos Porque hasta ahora estoy en llano No puedo un microbio de eso No voy para mi piel Que mis labios están lindos Cose esto También tengo cráteres en los labios Tengo un pelo en el labio Mmm Qué asco Seguro es de puche A ver los dientes Tengo sucio en el diente Puche A ver los dientes Está lindo Bye Dios mío, señor Tengo como siete colores en estos labios Dios mío Pero de verdad que Cuando uno se ve en el espejo Normalmente no se ve ese Porque yo me pongo un lapicito Después me pongo otro color Y me pongo un color justo en el medio Como para tener tres colores Pero oye, me bajo la lupa Estoy echando candela Puche, tú estás viendo a tu esposa Yo creo que después de esto Puche no me va a ver con los mismos ojos Ay, Dios mío Cómo yo entré en esto Vamos a ver mi oído Ay, sí Pensándolo bien Esto parece un micrófono Déjenme echarle mi cancioncita favorita Rata inmunda Animal rastrera Culebra pozoñosa Bueno, vamos para el oído A ver qué tal va esto Pero mi oído no está tan fatal Creo Ay, Dios mío Espera no me caiga Esto es real Esto es muy asqueroso Ya, ya, ya Ok Me acabo de encontrar un granito con un pelo Ay, ahora sí trágame tierra Ay, qué asqueroso Eso es lo más parecido a una bruja Bueno, seguimos Les voy a enseñar ahora La piel del cabello Vamos a ver qué me encuentro Ay, Dios mío Que no parezca un piojo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Oh, caspa Miren lo primero que no encontraré Eso no es caspa, mis amores Yo no tengo caspa Pero yo uso muchísimos productos Hairspray Y ahora mismo yo tengo echado Hairspray Eso no es caspa Ay, eso es caspa, yo creo Y miren cómo se queda ahí entredadita Qué graciosa Déjenme ver No puede ser caspa Si es caspa yo la tuviera en el cráneo Y no lo tengo en el cráneo Miren No, abajo no hay nada, puchín Eso es producto Yo vengo caminando ¿Ustedes vieron algo caminando? Esto parece un monte Ay, Dios mío Miren esas caspas Espérense Déjenme abrirme bien Para que ustedes vean Que yo no tengo ningún caspa Como dice Puchi Miren, miren Está limpiecito Quiero llegar Puchi, ¿dónde tú ves la caspa ahí? Déjate de frescura Ay, mamacita Qué asco De aquí salgo a bañarme 8, 10, 11 veces Bueno Ahora les voy a mostrar Debajo de las uñas Dicen que debajo de las uñas Hay tremenda cochinanza ¡Puchi! Pero, ¿qué cosa es esto tú? Miren todo el churre que hay Debajo de las uñas Cosa más asquerosa ¿Y tú ves todo eso negrito de ahí? Eso es porque Puchi Se estuvo afeitando Y yo estaba recogiendo Todos los pelos del baño Y miren Mentira Puchi, estos son todos tus pelos Míralos ahí Qué asco Y mira la piel como sale De aquí a abajo de un baño Puchi, esto está muy asqueroso ¿Qué es eso tú? A ver, vamos a seguir con el cuello A ver qué nos encontramos en el cuello Que yo tengo ahí en el cuello Puchi, tú me habrás dado un chupetón ahí Yo no me lo estoy viendo Eso sí Que mi piel entera tiene un brillo Yo para mí que me baño en el highlight No, ese es mi cuello Que creo que lo tengo bastante limpio Vamos a ver mi pecho Ay, ¿qué es ese rojo? El rojo rojo Si yo me lo estoy viendo Mira Miren la piel de mi pecho Ustedes están viendo todas esas pequeñas peteques Yo tengo siempre, siempre el pecho rojo Y ahora mira como lo puedo ver Que es esa mancha negra ahí Mira mi amor Mi pechito ¿Viste? Que tengo la piel súper frágil en el pecho Sobre todo cuando cojo sol Cuando me molesto Cuando llevo así un día muy agitado Miren como se me pone el pecho Con sangrecita así Vamos para el ombligo Ay, Dios mío Qué asqueroso Hemos llegado ¿Qué es eso? Baby Baby ¿Qué cosa es eso? No, yo no quiero penetrar Tengo un hueco Con brillo Tengo brillo Está en el ombligo Parece que habla el ombligo eso Ay, Dios mío Qué cosa más fea Es un hueco oscuro Ay, esto también es que lo ciñen Bueno, no Porque tiene brillo Déjame ver cómo se ve esto aquí A ver Mira, un lunar de sangre También tengo No es por nada Pero mi ombliguito parece Una estrellita de mar Qué lindo está Es como un huequito ahí Que me hicieron y ya Qué feíto Parece una narguita Mira qué cómico Ay, Dios Entonces justo aquí arriba Yo tengo Esa pajarita que ustedes ven ahí Eso que ustedes ven ahí Ese era el hueco Que yo tenía Para un piercing Que yo tenía Cuando era más joven Vamos a seguir Con mis piernas A ver Que me encuentro En mis piernas Ay, Pucci Mira Me han dado un tiro Me dieron un tiro Mira esto Mis amores Esto es una heridita chiquititica Que yo tengo Yo creo que ustedes ni la pueden ver ahí Es como una cosita de la Yo creo que fue una picadita Este mosquito de hormiga Y miren cómo se ve esto Bajo Ay, Dios mío Ustedes están viendo A ver mi rodilla Yo tengo un golpe súper grande En la rodilla A ver se quiere ver Uy, otro pelo A ver Qué otra cosa yo tengo así Interesa Aquí ustedes no adivinen Dónde estoy aquí parada Es la unión de mi dedo gordo Con la uña Uy, qué feo está esto Pucci, ¿tú quieres ver Alguna parte de mi cuerpo En especial? Ven Pucci se va a vengar ahora Pucci es muy malo A ver Mira qué linda está Mis amores Yo creo que si ustedes Se quieren deseenamorar de alguien Pónganle una cosita esta De microscopio Se acaba el amor ahí mismo Ay, mira mi callito Ay, pucho Mira Todo lo sucio que tienen en el pie Eso ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué es eso? Como tú te afeitaste Tengo pelo tuyo Entre mis uñas En la de eso de los pies Mira cómo tú me tienes a mí No te puedes afeitar más Mira esto, pucho Esto es lleno de pelo tuyo No te lavas las piernas Estas son las piernas Estas son las plantas de los pies Los pies no te los lavas Pucho, eso ya lo enseñé Mira, miren Más de sangre Más que rosa A ver si tengo pelo en la... Aquí, pucci Mira, a ver Mira qué pelo más largo Y yo que siempre digo que no tengo pelo Yo pensaba que Camila Era la piña Mira para esto Ay, esta vena, esta vena verde Mírala ahí, mírala ahí Ustedes la están viendo Miren, esto es una vena verde A ver este lunar Miren qué lindo mi lunar No es por nada Pero la piel se ve tan bonita Miren Como con mucho diseñito Ay, me encanta, me encanta Ay, Dios mío Miren esto Mis amores Miren cómo se ve Mi pestaña potiza Les digo que esto Para desenamorarse Es lo primero Mis amores Espero que hayan disfrutado Muchísimo, muchísimo Este video A mí me encantó hacerlo Aunque me vi una cantidad De cosas muy asquerosas Muy asquerosas Pero bueno, nada Todo por ustedes Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Pero no te vayas Sin antes de darme Un like Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!